El ingenio Ciudad Caracas del municipio Cienfueguero de Lajas incumplió su plan propuesto para la zafra chica. Mil toneladas de azúcar menos fue el saldo con el que concluyó el 2021 debido a obstáculos que se presentaron al inicio de la campaña. Tuvimos una arrancada un poco complicada con el tema de fundamentalmente recursos de goma y batería para los camiones, las combinas. Ya se completaron las gomas que faltaban y batería. En los últimos tres días estamos muriendo por encima del 70. Hoy el rendimiento del día dio 8,90 por encima del plan. A pesar del retraso, ya en la empresa sortean los problemas y se trazan estrategias para recuperar las pérdidas en los primeros días del mes en curso. Aumentar la cosecha, la efectividad de la cosecha, que cortar más caña, más horas de corte para poder que todos los pelotones cumplan con su tarea. Y el apoyo que tenemos de las otras empresas, darle más seguimiento para que aporten más caña. Los trabajadores del central mantuvieron el compromiso de entregar las 30.000 toneladas establecidas para la presente zafra, además de cumplir con la producción de alimento animal para la ganadería, así como la generación eléctrica. Alí en Armas Enríguez, Notisur.